¿Qué es la espalda? ¿Pone su pasaje y esa espalda? ¿No? ¿Busca? ¿Una chica? ¿No? ¿No? ¿Pero convierte en primera mano? Obvio, hay una atracción mutua desde el principio. Ya está, pero tú y yo no nos complementaríamos fuera nunca. Ella, si no, lo hago un físico justo, sin embargo a mí, no me vea. Si me pongo una amenaza de... Me puede llevar a ver. Yo creo que no me veis hasta ahora. Esa vez te chiquitó, te aprecio mucho y tú eres una de mis preferidas. ¿Qué estas cosas? Ya. Es el día que va a hacer. Es el día que va a hacer. Gracias.